Estimados amigos, bienvenidos a este canal de automatización industrial con Sigma que estudio, ya me conocen, soy Oscar y también muchísimas cosas más aduinizando el mundo con mis proyectos personales con tan solo 20.000 amperios ¡Qué locura amigos! Sigan esta lista de reproducción donde doy a conocer estos proyectos que he ido desarrollando a lo largo de mi vida y muchos proyectos que van a venir también Bueno, hoy en este tip, esta lista de reproducción donde siempre les dejo estos tips rápidos, intento hacerlos lo más rápidos posibles y para que le ayuden a desarrollar sus programas y que también puedan entender mejor cómo funciona Sigma que estudio Bueno, frecuentemente cuando vamos a nuestra información de nuestro software, ya sabéis que a través de Sigma que estudio podemos acceder a la referencia de las instrucciones para conocer cada una de ellas de qué están compuestas, cómo se utilizan, cuáles son sus restricciones, etc. Bueno, pero hay siempre unos campos que no conseguimos cumplimentar de forma correcta o no encontramos la información, al menos en esta parte de la información que estamos visualizando de Sigma que estudio y estos campos o variables corresponden siempre a palabras muy marroneras y son error y error ID Bueno, son estos de aquí que estoy señalando con mi ratón ahora mismo y normalmente aquí no vais a encontrar ninguna vais a encontrar alguna información a lo largo de este documento pero no vais a encontrar al 100% la respuesta que están ustedes buscando buscando para eso tienen que hacer lo siguiente vamos a ir a nuestro coleguita Google yo lo tengo por aquí y vamos a hacer la siguiente búsqueda ¿vale? referencia de la instrucción para NJNX porque realmente no estamos apuntando a un manual en concreto no nos lo ha especificado de momento así el fabricante vamos a esta búsqueda y vamos a seleccionar este primer link esta primera y aquí tenemos el documento donde sí que vamos a poder visualizar toda esta información vamos a los apéndices y aquí ya tenemos en el apéndice 1 y 2 mucha información que podemos encontrar acerca de todas estas instancias para poder cumplimentarlas de manera correcta si entramos dentro del documento vamos a poder observar pues todo lo que son estas instrucciones estos objetos con sus correspondientes nombres con sus correspondientes códigos y con la descripción para ya sí enterarnos de una vez qué significan los códigos de error porque muchas veces trabajamos con los códigos de error pero no llegamos a ese apartado en el que me gustaría mostrarles esta es mi divulgación de mi canal y es que ustedes tienen que hacer ese mantenimiento del software que les permita porque ustedes no van a estar siempre interactuando con el software luego vendrán algunos compañeros irán otros programadores luego al final también será el cliente el usuario final el que tiene que interactuar con la plataforma y necesita tener la mayor información posible de lo que está sucediendo en su sistema o lo que está sucediendo en los sistemas y aquí ya vais a poder tener toda la información que estáis buscando fijaros que al principio las instrucciones vienen un poco organizadas creo que son los buses de campo lo que estoy viendo por aquí aquí tenemos por TCP exactamente y ya si vamos para abajo empezamos ya a ver algunas de las instrucciones con las que hemos trabajado anteriormente y con las cuales, mirad, tenemos aquí el Get File y sus correspondientes códigos de error y el significado el equivalente que es lo que podemos generar nosotros a través de una rate strings podemos crear toda esta información o también podemos emplearlo tratándolo como si fueran tipos de datos para cada uno de ellos esto es un poco laborioso por eso sería conveniente que centres la estrategia primero que la pienses que la diseñes y que puedas de alguna manera cumplimentar toda esta información en tus proyectos si te ha gustado este vídeo muchísimas gracias dame un like suscríbete a mi canal y seguiremos hablando de cómo poder ir creciendo rápidamente en este entorno tan excelente de desarrollo de aplicaciones industriales gracias amigos nos vemos en el siguiente vídeo